Damas y caballeros, ustedes van a ser testigos de una evolución musical. Baby record, acapa, perdón, y aquí más bien, no se va así, no se va así. No te quieren conmigo, oh no, oh no, si tú supieras que yo también tengo lo mío, oh no, oh no. Aparentemente no, no te quieren conmigo, oh no, oh no, si tú supieras que yo también tengo lo mío, oh no, oh no. Oh no, oh no, tu padre no me quiere por mi flow, oh no, por lo mucho que te quiero mami, oh no, porque no sabes lo que siento mami, oh no, no puedo entender. Tu padre cree que porque soy de barrio no tengo importancia, pero a mí me sobra la elegancia, tengo diamantes, placeres, mucha fragancia, nada que envidiar, tengo dinero en abundancia. Si tú quieres yo te puedo llevar, a un lugar seguro que te va a gustar, uh, se siente bien, besarte se siente bien, hey, a mi callejón te voy a llevar, muchas cosas lindas vas a disfrutar, uh, te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Oh no, oh no, oh no, si tú supieras que yo también tengo lo mío, oh no, oh no, oh no, aparentemente no, no te quieren conmigo, oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no, si tú supieras que yo también tengo lo mío, oh no, oh no, oh no. Olvida Ricky B. Conmilla, mami, Selly, bien Siles, así, bien Machiavelli, oh no te sorprendas, checa como brilla mis prendas, oh yeah. No sé lo que piensas de mí, pero sé que encanta tu atención, mami, no busques más, sigue en mí, mírame bien. Hey, yana, yana, yo sé que tú también. She got the body and the looks to kill, blue eyes, brown skin, make a nigga feel ill girl. Oh, you know what's the deal, girl Oh, can't you see, girl Perdóname el atrevimiento Cuando yo me acerco a tu cuerpo Tu piel me causa excitación Si tú me quieres, bésame la boca Aparentemente, no No te quieren conmigo Oh, no Oh, no Si tú supieras que yo También tengo lo mío Yo también tengo lo mío Oh, no Ay, yo Hey Al Daniel Pa Yaki, Magi, pa De la que chao Flow fact Esta es la reunión Jai Y toli Nosotros somos los mejores, ok No te equivoques No, prrrre A.O.G Alcán El pa Flow factory Inc Me copia De la que chao Co alla Gracias.